¡Hola chicos! Les voy a mostrar cómo pueden rotear cualquier dispositivo Motorola. Este es el método más rápido y fácil que van a encontrar en todo Internet. Solo abran la aplicación Rotear, seleccionen el modelo de su dispositivo y conecten su teléfono con un cable USB. Una vez hecho esto, hagan clic en Próximo y el proceso comenzará a preparar todos los archivos necesarios y empezará el proceso de root. Un par de cosas que mencionar antes de que esto termine de cargar. Primero, este proceso es completamente reversible, por lo que pueden deshacer todos los cambios sin preocuparse. Además, es 100% seguro. Yo tengo este root instalado en mi teléfono desde hace bastante tiempo y se van a empezar a desempaquetar todos los paquetes que necesitan. No es nada complicado. Así que no se preocupen. Les voy a mostrar cómo se verá todo esto desde el principio hasta el final. Solo asegúrense de quedarse en la pantalla de inicio. No hagan nada más. Y pronto, dependiendo de la velocidad de su Wi-Fi, debería comenzar a instalar todos los archivos. Como pueden ver, la aplicación Magisk se ha instalado automáticamente. Usaremos esta aplicación de Magisk para verificar el estado del proceso. Como pueden ver, mi teléfono ya está ruteado. Lo siguiente que deben hacer es simplemente ir a los comentarios fijados aquí abajo. Ahí explico exactamente dónde pueden obtener la aplicación Rutear. Así que vayan a los comentarios fijados. Dejen un like si este método les funcionó al final. Y eso es todo. Nos vemos en el próximo video. Adiós.